Buenas tardes, se vienen días muy calurosos y en algunos lugares como los valles y las montañas, las altas temperaturas podrían llegar hasta los tres dígitos. Si a usted le gustan los días soleados, está muy bien, disfrútenlos. Pero no olvide hidratarse. La ola de calor se hará sentir con mayor intensidad a partir de mañana y durará hasta el viernes. Si usted gusta de los ejercicios, la recomendación de las autoridades es que los haga temprano, cuando los rayos solares no son tan ofensivos y no olvide el vital líquido. Dándole cosas así con energía como el guayro, mucha agua y tampoco hacerle que haga ejercicio en exceso tanto por el sol. ¿Cuántas botellas de agua te tomas cuando no es el ejercicio? Tres. ¿Tres botellas de agua? ¿No te deshidratas? Procure estar cerca de lugares con agua y ventilados. Tenga a la mano protector solar o sombrías. Si sus hijos tienen problemas con la piel, no los exponga mucho tiempo al sol o haciendo ejercicios. O ya tiene alergias por el sol, le salen como granitos en la piel. Hay que tener mucho cuidado. Sí, sí. No es que tenga que parar de hacer su actividad favorita, solo protéjase un poco. Y si usted anda con sus hijos, una recomendación muy importante es no dejarlos al interior de los vehículos, aunque usted piense que va a retornar rápido. Recuerde, la seguridad es primero. Esta es la información que tenemos. Volvemos con ustedes a los estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!